¡Hola! 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 ¿Cómo están los niños más lindos del Jardín Infantil Mundo Ricardes? ¿Saben qué vamos a trabajar? ¡A ver! ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Yo se los voy a decir! Comenzamos a trabajar en mi barrio, en tu barrio, ¿sí? ¿Saben qué es eso? ¿Qué es mi barrio? ¡Mmm! Es el lugar en donde nosotros vivimos, en donde se encuentra nuestra casita. Sí, sí, mi casita se encuentra en un lugar específico. Y ahí, cuando nosotros salimos a jugar al parque, ¿cierto? Donde están los juegos, hay columpios, respalines y también calles. En donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque ahí transitan autos, bicicletas, motos, camiones, ¿cierto? Y tenemos que tener precaución, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar en nuestro barrio, yo los quiero invitar a que vayan a buscar sus materiales que se encuentran en el Jardín Infantil Mundo Ricardes. Yo también tendré los míos y les diré qué materiales ocuparemos para trabajar en nuestra linda actividad que es mi barrio. Los siguientes materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra actividad en el hospital del barrio son una cajita de jugo o de leche, una puerta, una cruz roja, un cuadrado de hoja de piso y un rectángulo pequeño también de hoja de piso. Comencemos en manos a la obra. Lo primero que haremos es pegar con nuestro Stitch Big el cuadrado más grande aquí en nuestra cajita de jugo o de leche. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora pegaremos el rectángulo pequeño aquí, en la parte superior de la cajita. Deje quedar así. Ahora pegaremos la puerta del hospital y la cruz roja. ¿Cómo les quedó? ¿Súper? ¡Qué bueno! Ahora, miren cómo está mi barrio. Está pintado, tengo mi casa pintada. Ahora pegaremos nuestro hospital. Aquí. ¡Listo! ¡Ahí quedó mi hospital de mi barrio! ¡Súper niños! ¡Los felicito! ¡Qué lindo! Espero que les haya quedado hermoso, hermoso, hermoso en sus trabajos. Así que esperaré sus fotitos y sus me gusta. Y una cosa muy importante. No olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Así que... ¡Un beso enorme, 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 gigante, gigante y un abrazo gigante virtual! ¡Los quiero mucho! ¡Chau, chau!